Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo funciona un detector de luz y también les voy a explicar lo del plano eléctrico para que ustedes puedan fabricarse uno. Estos detectores de luz normalmente la gente los instala frente al garaje o en el patio de la casa. Cuando la gente instala esto quieren que cuando está oscureciendo la luz se prenda automáticamente y cuando está amaneciendo que la luz se apague. Bueno amigos como ven la pieza está oscura entonces nuestra luz está encendida ahora lo que voy a hacer es le voy a mandar luz aquí al circuito aquí donde está la fotorresistencia y van a ver que se va a apagar la luz automáticamente. Entonces ahí está de día se oscurece la luz se prende. Bueno amigos entonces ahora vamos a cubrir lo del plan eléctrico le voy a explicar las componentes del circuito y ahí paso a paso vamos a ir comprendiendo cómo funciona esto. Bueno aquí vamos a empezar con el SCR. El SCR es un semiconductor. SCR quiere decir silicon control rectifier en español sería el rectificador controlado de silicio. Esto es formado por cuatro capas de material semiconductor. PN, PN, positivo, negativo, positivo, negativo. El SCR es unidireccional. Bueno aquí tenemos el símbolo del SCR y como ven se parece al del diodo. La diferencia con el del diodo es que tiene una tercera patita aquí. Aquí tenemos anodo, catodo y la puerta. La diferencia con el diodo es que el SCR necesita un señal aquí para poder dejar la electricidad circular entre el anodo y el catodo. Aquí tenemos, como les explicaba anteriormente, tenemos nuevamente el SCR, aquí tenemos el anodo, el catodo y la puerta. Aquí como ven tenemos las uniones, tenemos la unión 1, la unión 2 y la unión 3. Y aquí tenemos la puerta. Bueno, ahora vamos a hablar de fotoresistencia. ¿La fotoresistencia cómo funciona? Bueno, en inglés también le dicen LDR, que quiere decir Light Dependent Resistor. O sea que es una resistencia que depende de la luz. Por eso le dicen fotoresistencia. ¿Cómo funciona esta fotoresistencia? Funcionan así. Cuando le llega luz a la fotoresistencia, su resistencia, su valor ómico disminuye. Cuando está oscuro, cuando no le llega luz, la resistencia de la fotoresistencia sube. Bueno amigos, ahora para la demostración voy a utilizar un multímetro analógico, que me gusta mucho este tipo de multímetro, para que puedan apreciar bien el cambio de la valor del LDR, del valor ómico. Ahí van a ver que con la oscuridad, el valor de la resistencia va a subir. Y con la luz va a disminuir. Bueno, aquí arriba tenemos la lectura de los ohmios, ¿ok? Aquí es cero y ahí va a ir subiendo. Bueno, en un primer tiempo voy a unir estos dos aquí, ¿ok? Y como ven, es casi cero, ¿ok? El valor resistivo aquí será más o menos por ahí de 0.5, 0.6 ohmios, ¿ok? La resistencia aquí de la sonda y de los cables. Bueno, voy a utilizar ahora el LDR. Y lo voy a poner ahí. Entonces ahí lo que están leyendo, amigos, es más o menos 7 kilo ohmios, ¿ok? Y miren cuando tapo esta, la resistencia, esta es la fotoresistencia. ¿Ven cómo el valor va subiendo? ¿Ok? Ahora si la tapo, la tapo súper, súper bien así. ¿Ven? Ahí ya estamos casi, ahí ya estamos en un mega ohmio. Y como ven, con la variación ahí de la intensidad de la luz, el valor resistivo cambia. Ahora, si le pongo esto, esta luz, ¿ven? Ahí estamos más o menos en 150, 200 ohmios. Como ven, si retiro la luz, si lo tapo, el cambio se hace. Bueno, amigos, aquí tenemos un relé, ¿ok? Aquí tenemos un condensador electrolítico. Bueno, aquí tenemos resistencias, aquí tenemos un diodo. Bueno, aquí en el plano, ¿ok? Todas las resistencias son de un kilo ohmio, ¿ok? Bueno, pero vamos a hablar del relé. El relé aquí, ¿ok? Esto es parte del relé. Esto aquí, aquí, ¿ok? Con el relé. Como ven, estos contactos están normalmente cerrados. Este es un relé que tiene contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos. Nosotros vamos a utilizar el contacto normalmente cerrado para conectar nuestra luz. Ok, entonces, cuando al relé, cuando el relé le llega a corriente, cuando el relé le llega a la electricidad, se activa el contacto que está normalmente cerrado, se abre. Entonces, aquí, nos abre el circuito. ¿Por qué nos abre el circuito? Porque tenemos dos fuentes eléctricas, ¿ok? Tenemos una fuente eléctrica de 12 voltios AC, que es la que alimenta el circuito aquí. Y tenemos la segunda fuente eléctrica aquí. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. De 120 voltios AC, que es la que alimenta esta luz. ¿Ok? Entonces, aquí la conexión, en las conexiones de los contactores del relé, nosotros vamos a utilizar el contacto que está normalmente cerrado. Entonces, como ven, cuando el circuito parte, por ejemplo, si la pieza está oscura, nosotros aquí, el circuito, la electricidad, está circulando aquí y la luz prende. ¿Ok? Eso es cuando la pieza está oscura. Aquí, cuando la pieza está oscura, la resistencia, ¿ok? De la fotoresistencia aquí, está alta. Entonces, cuando la resistencia aquí está alta, aquí, no le está llegando el señal al SCR. LDR, ¿ok? Entonces, aquí, el circuito está abierto. ¿Por qué no le ha llegado el señal? ¿Por qué? Porque la resistencia está alta, la pieza está oscura. Cuando le llega el señal aquí, cuando le llega, cuando disminuimos la resistencia, de la fotoresistencia aquí, del LDR, cuando la resistencia baja, aquí, va a mandar un pulso, ¿ok? Que a la puerta del SCR. Bueno, amigos, como ven, estoy aquí en la oscuridad. Entonces, nuestra lámpara está prendida, ¿ok? Aquí les tengo un osciloscopio que lo tengo conectado a la puerta del SCR. Y como ven, cuando la luz está prendida, al SCR no le está llegando ningún señal. Entonces, ahora quiero que vean, cuando le mande luz con una linterna a la fotoresistencia, van a ver que aquí, a la puerta del SCR, le llega el señal. Entonces, ahí van a ver ahora, cuando prenda la luz, mira. ¡Bum! Ven, ahora la luz se apagó, ¿por qué? Porque le está llegando ese señal, esa onda, esos pulsos, a la puerta del SCR. Cuando apago la luz, cuando apago la linterna que diga, nuevamente la luz se va a encender. Y ven aquí ya, no le está llegando señal a la SCR. Entonces, nuestro SCR, cuando le llega el pulso, se va a activar y va a dejar pasar la corriente. Cuando él deja pasar la corriente, nuestra bobina aquí se activa, ¿no es cierto? Porque mientras que el circuito aquí está abierto, aquí, si tomamos la medida, aquí no va a tener nada, no va a tener tensión. Pero cuando el SCR, cuando le llegue el pulso, se va a activar y ahí vamos a tener una diferencia de potencial. Ahí la electricidad va a circular. Entonces, la bobina, cuando le llega luz aquí, el contacto que nosotros estamos utilizando, normalmente cerrado, se va a abrir. Y cuando se abre, nuestra luz se apaga. Aquí tenemos un diodo. Ese diodo, ¿para qué sirve? Ese diodo, lo que hace aquí, es que nos asegura aquí que va a proteger el SCR. ¿Por qué? Porque el diodo aquí va a dejar pasar solamente, ves, aquí tiene el anodo, aquí tiene el catodo. Entonces, el diodo va a dejar pasar solamente los pulsos positivos, ¿no es cierto? Los pulsos negativos lo va a bloquear. Cuando el pulso esté positivo, entonces deja pasar la corriente. Entonces, eso protege el SCR, porque el SCR está esperando un pulso positivo aquí para activar el circuito. Para cerrar el circuito, podríamos decir, para que la electricidad circule. Entonces, ese es el rolo de este diodo, es asegurar, o sea, protege el SCR contra las inversiones de pulsos, en este caso serían negativos. Es así como funciona este tipo así de circuito, que es el detector de luz. Y, bueno amigos, espero que les quedó claro y ahora que tengan los conocimientos para fabricarse uno. Bueno amigos, aquí está el circuito que fabriqué. Y, como ven aquí, tengo un transformador. En el plan eléctrico no puse el transformador, porque ya en otros vídeos hemos hablado de transformador. Así que, bueno, el transformador aquí de 12 voltios, que conectamos aquí, ve. Aquí tengo un interruptor aquí para el circuito. Los, bueno, el circuito, ya hablamos del circuito. Aquí ve la luz, la luz simplemente aquí. Este es el cable que voy a conectar. Aquí me conecté al cable blanco, al cable neutro. Aquí, lo llevo aquí. Y el otro cable, el cable que lleva la fase. El cable negro, me conecté aquí al cable negro. Y ese es el cable que viene aquí a conectarse al contacto normalmente cerrado. Bueno amigos, espero que el vídeo les gustó. Y si les gustó, apóyenlo con un like. También suscríbase al canal si no se ha suscrito. Ustedes se cuidan amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.